Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y como ya es costumbre en el canal, les traigo las nuevas noticias del mundo de Free Fire Y así es chicos, tenemos una nueva pared Glute, así que si quieres conocerla, quédate en el video Y así es chicos, el evento de esta ocasión es recarga rebelde, que como ya saben como funciona este tipo de eventos Al recargar cierta cantidad de diamantes, te nos dará un premio En este caso, al recargar un diamante, se nos dará este premio, que es la pandemia rebelde, el icono, así como el banner De corazón venil, al recargar 300 diamantes, se nos estará dando esta mochila de guitarra, en forma de guitarra Y al recargar 500 diamantes, obtendremos esta pared Globo Vale chicos, ahora vayamos a conseguirlos, para este caso vamos a recargar esos 500 diamantes Y listo chicos, ya los conseguimos Ahora vayamos a reclamar esos premios Vale, estamos en eventos y recargar rebelde, obtenemos los premios Ok, y por qué no nos los equipamos, para ver qué tal queda Obtenemos esta mochila, la equipamos, y así mismo obtenemos la pared Blue Y este es el diseño de la pared Blue, es un diseño bastante bonito, me gusta, aunque no es de mis favoritos de bonitir Pero dime en la caja de comentarios, qué piensas de esta pared Blue ¿Es de tu agrado? ¿Piensas que hay una mejor? Y en todo caso, déjame cuál es tu pared Blue favorita Y bueno chicos, aquí tenemos el icono, así como el banner, es bastante guay A mí me gustó De ahí tenemos, en mochila tenemos nuestra mochila guitarra Como podrán darse cuenta, tiene 3 niveles El nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Creo que el nivel 3 sin duda es el mejor De ahí nos vamos al apartado de armas Y en la parte inferior, en lo más abajo, más abajo, más abajo Tenemos lo que son las granadas Y un poco más abajo tenemos las paredes Blue Aquí las tenemos Y esta es la nueva pared Blue de este evento Que es Academia Rebelde El diseño me gusta Sin embargo, aún así, sigue sin ser mi favorita Y eso es todo amigos Espero les haya gustado el video Y se hayan entretenidos Si es así, les invito a que se suscriban y activen campanita Eso me ayudaría bastante Así que sin más, les deseo Una bonita mañana, tarde o noche Dependiendo de la hora que me vean Y recuerden que nos vemos en el siguiente video Bye bye